Vamos, antes de retirarnos y que no se nos vaya José Luis, vamos para un audio que yo tengo, porque es que vengo con una bomba de nuestro atleta número uno de la lucha libre actualmente, yo lo considero así, y usted me va después a explicar por qué, que es de Ricky Bandera, porque Ricky Bandera pues se invitó aquí, pero yo quiero un audio para que ustedes escuchen lo que pasó, y después de eso yo voy a darle una explicación por qué damos ese audio, así que vamos para el audio por favor. Ok hermano, yo pensé que me ibas a anunciar, este, nada, estoy aquí en Bronxville, si quieres anúnciame, anúnciame, este, que lo que pasa es que ayer con la presa y todo eso, pues este, no pude, no pude verificar, este, voy a estar, creo que el viernes, el viernes creo que estoy libre, estoy libre el viernes, porque el sábado voy a New York, este, me llamas, ok, gracias, un saludo hermanito, hablamos. Bueno, ahí estuvieron una conversación con Ricky Bandera, y ustedes dirán, pero no entiendo qué es esto, por qué metal pone esto, lo que pasa es que se había hablado con Ricky Bandera, para que estuviera en llamada telefónica en nuestro programa, eso fue, se habló miércoles, se había hablado desde el lunes, pero el miércoles se había cuadrado, y él, por lo que ustedes acaban de escuchar, me había dicho, que por qué yo no lo había anunciado, que iba para el programa, que lo anunciara, y que lo podía anunciar, que el viernes estaba libre, y que el sábado, pues, tenía un compromiso en Nueva York, que no podía, sábado que viernes estaba bien, que lo anunciara, y pues, todo estaba bien hasta ahí, pero cuando yo lo anuncio, en las redes sociales, pues, se enteran otras personas, y entonces, ahí viene el problema, y entonces, ahí es que viene el problema, y entonces, no llamó, se comunicó conmigo por texto, y entonces, no podía ir, porque estaba luchando a última hora, y le pide un video, y no lo puede hacer, entonces, pues, eso es lo que conlleva, que nosotros ponemos este audio, para que ustedes vean, que nosotros, si hicimos las gestiones, queríamos llevarle a ustedes, que Ricky se comunicara con la fanaticada, y obviamente sabemos que, él va a estar en Puerto Rico próximamente, y esto le servía como promoción, nosotros lo hicimos con la mejor intención, pero, lo dejamos ahí, le aclaramos a las fanaticas de jangueo deportivo, para que sepan, que se había hecho ya las gestiones, y ustedes escucharon la voz de Ricky Bandera, así que, con eso, cierro ese capítulo, José Luis, para cerrar nuestro programa, un mensaje que tú quieras darle a toda esa audiencia de la lucha libre, que nos están viendo, y escuchando en estos momentos. Bueno, que visiten las canchas, hay unas compañías que se están levantando ahora, hay una compañía que está compitiendo, que va, yo sé, si la siguen, cómo van, y le dan al fanático lo que el fanático quiere ver, van a ir a la lucha. Escucha, Sabio Vega, si tú le das al fanático lo que el fanático quiere ver, ya lo probaste, van a ir a la lucha, y se van a llenar las canchas. Tiene que hacer las cosas bien, y ver, oírle al fanático, porque el fanático te puede dar ideas también. Yo creo que los fanáticos son más historiadores que los mismos luchadores. Sí, los bookers, sí, sí. Sí, porque te tienen unas cosas en Facebook, que si ya tienen esto, cojan ideas, lleven al fanático lo que quieren ver, y van a ser. ¿Dónde pueden seguir a José Luis Rivera, el sultán, para seguir sus pasos y los próximos compromisos tuyos? Ya pronto, bueno, está mi Facebook, José Luis Rivera, que sale el dibujito de los conquistadores. Los conquistadores, sí. Así que los pueden seguir ahí. Pueden seguir ahí, mandarle una solicitud, estamos ahí, y pendiente que pronto estaremos por ahí, y a lo mejor por ahí va a ser el señor que se llama Bustillo, porque vamos a decir, debutaba con los conquistadores en Puerto Rico. Escucha, escucha. Contra cualquier pareja de los mexicanos, cualquiera. Bueno, ya saben, hemos llegado a nuestro final, exhortando al próximo viernes, que tenemos, ¿saben a quién? Bien, que es casi seguro ya, el hombre que no es fácil. Gilbert va a estar el próximo viernes, y si no viene ese viernes, viene el otro. Pero uno de esos dos va a venir. Pero el que está seguro va a ser, ya hizo la maravilla, Bel, el boxeador, que va a estar con nosotros, y una gente que tú tienes por ahí de Villar, ¿verdad? Eso es correcto. Van a estar las mejores jugadoras de Puerto Rico de Villar, también estarán aquí. El licenciado Gerardo Mora, se supone que esté aquí el viernes. Y nada, todos los viernes que nos vean aquí a través de Radio Alternativa Puerto Rico, y a las 8 de la noche, y los sábados a las 10 de la mañana a través de Telemundo 2.2. Y a las 11, la otra cara cerró la mensaje por Guapado. Mañana tenemos un cara a cara entre la playa estelar de mañana a la noche, que va a estar Félix La Sombra Caravallo, y va a estar Eguilaboy el Ponceño. Choque de Invisto, mañana lo tenemos en nuestro programa, es un cara a cara en exclusiva. Y si se pierden en Weekend Deportivo, a las 2.30, a través de Facebook Live via Streaming, por Radio Alternativa, así que no hay excusa para perdértelo. Mi gente, hemos llegado a nuestro final. Qué triste cuando se acaba. Nos vemos el próximo viernes, aquí en Jangueo Deportivo. Y eso fue para ti, charlatán pesetero. ¡Ja, ja, ja!